oh la garrón es que voy a tener porque estoy bastante bien la consola se apagó no se como chucha y al parecer no estaba grabando y le puse grabar que... ah pico wey Capcom wey no te le ha dado la culpa a Capcom completamente wey esta wey no puede ser wey creo que chucha no se te va wey no se que chucha wey creo que se asusta con perro wey creo que se asusta con perro wey obvio wey si muerden si muerden se escucha sep ya que wey conecte una wey estoy matando este culeado wey estoy tratando de recuperar el tiempo perdido wey suena tan gui esa frase wey suena tan gui esa frase wey estoy recuperando el tiempo perdido wey estoy recuperando el tiempo perdido wey de que 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 jk jk ya vamos pecho ah esta chupa de Wen jk es casi una tradición no puede empezar una parte de rescate si ella no hace eso Oye, ¿Cuándo te voy a comprar la Playstation? Cuéntanos, cuéntanos Que, si, si, si... ¿Y no anda ahí? Oh, cuando se rieron los Cocos ¿Ves que son maricones monos? Si ustedes no hicieran esto, Cherry no tendría que ocupar un arma tan maricona Esta Cherry O en todo caso, si estoy jugado solamente el Resident 3, el 4 y el 5 Te da miedo la historia No hay a cachar, muchos de los 6 Es que hay tres campañas El hijo Hay una campaña donde juez con el hijo de Wesker Que es la campaña de Jake El pelado culeado Que es un pelado culeado Ya, ese pelado culeado es el hijo de Wesker Y El hijo de Wesker tiene una compañera Y esa compañera es Cherry En el Resident 2 En el Resident 2 En el Resident 2 Tú salvaya una pendeja Que es la hija del doctor Es el que se transformó en monstruo Que ella Ella de hecho tiene el virus Ella está infectada, ¿cachai? Pero ella es inmune ¿Cachai? Ella es inmune al virus Ella logró avanzar Es que se supone que ella cuando nació Nació enferma, ¿cachai? Y resulta que El doctor creó el virus Para ella de hecho En primera instancia El virus G ¿Cachai? El virus G lo creó para ella Y El asunto es que Al crearlo y todo La idea era que ella Ocupara el virus Para como administrarse dosis Para que La enfermedad que ella tuviera No le viniera tan pesado ¿Cachai? Y el asunto es que Al final ella Entre comillas El virus Que tenía ella El virus T que tenía ella Mutó Y al mutar Lo que pasó fue que Ella es inmune A los problemas del virus Así volverse zombie ¿Cachai? ¿Ah? No, pero es que el pelado Era el hijo de Wesker Pues él obviamente Iba a tener poderes Porque Wesker está infectado De hecho Es chistoso Porque Cherry Al igual que Wesker Los dos estaban infectados Y los dos mutaron A poder controlar el virus No lo sabía ¿Y en el cuarto está infectado? Ah, pero tú no sabés Que Wesker está infectado ¿No? ¿En el cuarto ya estaba? Ah, sí Ah, sí Sí Mira, es que Lo que pasa es que En el Resident Evil 1 Cuando Voy a llegar a las partes finales Aparece un monstruo culiao Así que el Tyrant ¿Cachai? Que un Un culiao hardcore Y que de hecho Fue el primer El primer ¿Cómo se llama esto? El primer jefe En correr Fue el primer zombie En correr Pero que corra Cibrigio Para atraparte ¿Vos te acordás Que en el 3 De repente Uno se me da de miedo Porque Y aparecía el culiao Entra por la ventana Y te perseguía corriendo Con una bazooka Ya Pero el culiao corría Cibrigio No era como un culiao Que estaba atrotando Como el león El culiao corría El asunto es que Ese no fue el primer culiao En correr Fue Tyrant Y era para la cagada Porque tenías que evadirlo Y dispararle con lanzagotes Para matarlo Cache Y el ¿Y el cómo se llama esto? Y el Ah este culiao El asunto es que Wesker Lo había llevado Para la mansión Y En la parte Más o menos por el final Más o menos Wesker libera al Tyrant Cache Y de hecho Lo tenía todo planeado El iba a dejar que el Tyrant Le pegara para infectarlo Porque el culiao Tenía el plan de infectarse Y volverse poderoso Cache Según el El virus El virus solo afectaba Son el pido Esca No es que Que el virus Se deje de controlar Normalmente sin virus Por otro Cache Cache va a ser tal weao yao, cachai? hace culeos que se dejaban controlar facilmente a ese tipo de weones el virus se los cagaba al tiro, cachai? y los convierte en zombies pero según el si el si trae demente fuerte asi de si te decían por ejemplo, no se bo y anda a ser tal weao asi como asi terrible culeao que no se deja controlar loo el virus no no te hacía el mismo efecto entonces el tenía la idea que podía controlarlo y hecho weao entiendan japoneses, solo tiene 17 años weao no te estas japoneses no te que me caen bien los japoneses hola Ashley la Ashley weao estos japoneses casi que miran de no se weao de tercero medio parezcan parezcan mabitas culeao si weao, no mas weao no se que chucha weao weao, te juro por dios que cuando la primera vez que vi una imagen de bleach juraba que Matsumoto tenia como no se tenia como veintitantos años y no esta en el colegio y despues me pase a enterar de que la culea esta esta en el colegio y no esta en el colegio mira vos busque esa imagen busque la imagen de la mira osea Matsumoto Bleach vos no podis crees que Sabina este en el colegio todavía Keys 調es muo Zeno ... ... ... si sei pero Weao mira mirala completa Dude no No parece que estuviera en el colegio Si parece que es cierto que parece mil fue canchito madre ay que parece perrito quien vamos a aprovechar vamos a aprovechar que uno no tiene 18 después no se puede que mierda que chucha como se le ocurre que era una mina tan maceteada y decir que tiene como 17 aunque ya empezar a buscar porno así aunque ya empezar a buscar porno así pasamos a tanto que así bueno hay cualquier monito culeto todo lo ven aquí somos capcom ponemos el mismo enemigo cada cinco minutos así encontramos que uno es más entretenido y practica mejor pones de mierda como vay a practicar mejor si sabía específicamente como matar al mono weon un mono punto de brazo repite la misma música no, pero la música es entendible porque es como para que el culado tontito caché que mierda tiene que pensar por ejemplo se abre una música de misterio y se repite en cada momento de misterio es como, ah ya, esta música es para el momento de misterio por lo tanto hay que sentir misterio que mierda que mierda que mierda hay una wea baja media, hay una persiana baja media porque mierda tiene que ir a si y no puedo ir yo o no podemos agacharnos los dos y pasar por abajo en esa wea en esa wea donde aparecen los monedos culeados de tolveno weon en unos pasillos culeados tenis que bajar y subir persiana las cortinas metálicas con las palacas de mierda y todo weon hola pudonero cuantos tiempos has estado aqui weon 50 años si contando weon es para mi que ya se teletransporta a estados unidos y esta viviendo en texas weon no la wea es muy epico weon bonero culeado weon thank you bonero cuantame de donde eres porque hablas tan bien ingles weon por que tienes tantas armas? por que pareces tan gringo? por que pareces tan gringo? por que eres tan gringo weon? 493 mil pesetas cuando yo me alcanza un rocket launcher con un tractor todo es una un tractor y hace un tractor que tractor que es un tractor no venga 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 28 minutos y creo que se acerca un jefe y si estas jugando en pro y todavía no tengo tanta practica voy a grabar adikino por la siguiente parte recuerden comentar y suscribirse nos vemos despidete despidete no se va a seguir grabando el tiro pero es que quiero tener tu tiempo para poder matar al loco y no tanto no tanto